Una mascota se define como ese animal doméstico que convive con los seres humanos, pero la mayoría de las veces podríamos decir que esa idea va mucho más allá, porque no solo conviven, sino que se convierten en parte esencial de la familia. Para algunos es complicado comprender esta idea, pero la historia de hoy nos ayudará a saber lo que es ese amor incondicional entre una mascota y su dueño. Hoy te hablaré de Hashiko, un perro de raza Akita, tan fiel, que cada noche esperaba a su querido dueño en la estación de tren, pero un día su ser más querido nunca volvió, y lo que Hashiko hizo durante los siguientes años aún sigue recordándose hasta el día de hoy. Te aconsejo que te quedes, porque sin lugar a dudas cuando terminemos este video, tú y yo diremos qué gran historia. No olvides suscribirte y activa la campanita. Hashiko es un perro oriental que fue enviado directamente hacia un nuevo hogar, pero en el trayecto hubo un pequeño accidente que lo dejó solitario en una estación de tren. Ahora te presento a Parker, un profesor de música que ha encontrado a este pequeño cachorro. Él es una persona bondadosa, que lo primero que hace es buscar si tiene dueño. Parker consulta con Carr, el policía de la estación de tren, pero él no sabe de ningún reporte de alguien buscando un perro, y tampoco puede quedárselo. Lo que puede hacer es dejarlo encerrado y consultar por la mañana, algo que parece injusto para Parker, así que lo lleva consigo a casa. Llegando a casa, tiene que ser sigiloso para poder entrar con el pequeño cachorro. Su esposa Kate ya lo estaba esperando con algo para beber, además está emocionada porque pueden pasar un tiempo juntos. Pero el pequeño cachorro es curioso, y en algún momento de la noche se desliza hasta la habitación de Parker para ir a visitarlo, pero Kate no se lo esperaba. Al parecer Parker y Kate habían llegado a un acuerdo de no tener mascotas, así que el pequeño cachorro durante esa noche tendrá que ir a dormir al patio. Andy es la hija de este tranquilo matrimonio. Ella y Parker tratan de conservar al perro, pero Kate está bastante decidida en no quedárselo, tanto que ha tomado parte del plan para encontrar a su dueño. Al día siguiente, Parker hace todo el esfuerzo para poder encontrarle alguna familia, aunque sea temporal, pero a pesar de visitar a cada uno de sus conocidos, todos se niegan a cuidar al pequeño perro. Lo más que pueden hacer por él es pegar letreros de búsqueda. Todos los días, el profesor toma el tren para ir a dar sus clases de música, haciendo una conexión especial con el perro, algo que refleja cierta alegría en el profesor. Visitando a Ken, su viejo amigo desde la universidad, al ser de origen japonés, le traduce la letra que tiene en el collar, HASH. Número 8, que significa buena suerte o buenas vibras, de ahí es cuando eligen el nombre del perro, HASHIKO. Por la noche, Parker busca información de su linaje. HASHIKO es un perro de raza Akita, un perro de la realeza, de origen japonés, y además es reconocido que la primer conexión de camaradería entre animales y humanos surgió con esta raza. Un rato después, Parker se queda dormido con HASHIKO, algo que ve Kate como una tierna escena. Parker y HASHIKO han desarrollado una hermosa conexión, y a Parker se le nota más con vida, animado a hacer cosas que antes no hacía. Kate, que estaba a punto de regalar a HASHIKO, al ver que el cachorro está llenando de felicidad su hogar, decide que HASHIKO finalmente forme parte de la familia. Un día por la mañana, Parker tenía que ir a dar clases como de costumbre. Después de tomar el periódico, se despide de todos hasta de HASHIKO, pero esta vez el cachorro no se queda quieto, y empieza a acabar por la valla hasta lograr salir. En la estación de tren, ya a segundos de partir, Parker alcanza a ver que alguien se fue en su búsqueda, HASHIKO. Obviamente no podía dejarlo ahí, y por más que le pide que se regrese a casa, HASHIKO no quiere dejar al profesor solo. Parker no tuvo opción más que volver a casa, intentar tapar ese hoyo, pero Kate le ayuda con eso, permitiéndole a Parker tomar el siguiente tren y así poder acudir a dar sus clases. Tras un largo día, HASHIKO escucha a lo lejos ese gran motor acercándose a la ciudad, y emprende el viaje, pasando por el mismo recorrido que hace el profesor cada mañana al ir al trabajo, visitando a la misma gente que el profesor visita, hasta llegar a la estación de tren, donde espera pacientemente hasta la llegada de Parker, quien al encontrarlo, le alegra su regreso a casa, y aunque está desconcertado por saber cómo llegó HASHIKO ahí, su alegría por verlo es evidente. Día a día, HASHIKO acompañaba al profesor hasta la estación de tren, ya era capaz de ir y regresar solo a casa, hasta los mismos conocidos, reconocían que el perro era el fiel amigo del profesor, y ya lo sentían como parte de la familia. La historia de ambos era asombrosa, pasando tantas historias juntos, solos o en familia, ellos estaban tan conectados, que hasta las travesuras o accidentes los sobrellevaban ambos, hasta la noticia de que será abuelo, la reciben juntos. Pero un día, HASHIKO tenía un comportamiento algo extraño, y es que los sentidos de los perros son más agudos que los de los humanos. HASHIKO parece estar preocupado por llamar la atención del profesor de cualquier manera, hasta le lleva una pelota, juego al cual HASHIKO nunca había querido jugar. Parker está contento, y solo le queda recibir su café para irse al trabajo, pero HASHIKO sigue con una actitud extraña, es claro que algo presiente. Es cuando nos damos cuenta, que todo lo que empieza por servir, termina por dejar de hacerlo, y el corazón del profesor Parker no es la excepción. Frente a todos sus alumnos, Parker se siente mal y cae fulminado. Fue aquel el día, donde HASHIKO esperó solo frente a la estación de tren hasta el anochecer, sin que llegara su fiel amigo, el profesor, hasta que llega Mitchell por él, el yerno de Parker. La casa es un mar de lágrimas, y HASHIKO no comprende lo que sucede, solo sabe que Parker aún no ha llegado de la estación de tren. Día tras día, HASHIKO asistía a la estación en espera de su gran amigo Parker, sin tener respuesta alguna. Todos saben y comprenden lo que pasó, y les llena de tristeza al ver que HASHIKO sigue esperando a su fiel amigo, aquel que se apiado de él desde pequeño. El clima, eso es lo de menos, pero es momento de que Kate deje todo atrás, mudándose de la ciudad. HASHIKO se irá con Andy y Mitchell, la hija y el yerno de Parker, a vivir a otro lugar, más lejos de aquella estación de tren. Y aunque el lugar es muy lejano, HASHIKO no desaprovechó la oportunidad para salir corriendo por las vías del tren, en búsqueda de aquel lugar donde siente que debe estar para esperar el regreso de su amo. En el camino, HASHIKO se detiene a descansar debajo de unos vagones, para continuar al día siguiente, hasta llegar a su antigua casa, la cual ya tenía otros dueños. De aquí a la estación ya se sabe el camino, y a pesar de que Andy y Mitchell vayan por él, los deseos de HASHIKO son seguir esperando a Parker en la estación. Es cuando Andy lo deja en libertad, porque lo ha entendido todo, para que HASHIKO vaya y espere la llegada del profesor. A HASHIKO lo conocen muy bien en la estación, el profesor hizo muy buenas amistades aquí, así que la historia de HASHIKO, ese perro fiel que esperaba por el regreso de su dueño, fue conociéndose cada vez más, al punto de ser visitado por periodistas de todas partes, que ayudaron a que su historia fuera más grande. Estas notas llegaron a Ken, el amigo de Parker, que tiempo después, arriba a la estación para comprobarlo por sí mismo. Y sí, HASHIKO seguía ahí, en el mismo lugar, esperando. Ken le dice que debe descansar, que su amigo Parker no volverá, pero eso HASHIKO no lo comprende. Y día tras día, mes con mes, y año tras año, HASHIKO siguió fiel en su espera por su amo, su amigo. Unos años más tarde, Ken regresa a aquella ciudad donde fue feliz con su amado esposo. Recuerdos y lugares son dolorosos, pero gratos al reencontrarse con ellos. Pero al ir de camino al tren, observa aquel perro, mucho más viejo, pero lo reconoce, HASHIKO, y entiende que lo sigue esperando, así que decide acompañarlo hasta la llegada del siguiente tren. Ambos con la esperanza de que aquella persona que tanto amaron, por fin regrese, HASHIKO cada vez se hacía más viejo, hasta que una noche, en un frío invierno, cerró sus ojos. Ese fue el momento en que por fin llegó su querido amigo. HASHIKO murió esa noche, después de casi 10 años de espera. Él recordó a su ser más amado, hasta el último día de su vida. Lo que acabas de ver, son escenas de la película HASHIKO, Siempre a tu lado. Fue basada y dramatizada en un hecho real, y es una historia que sin lugar a dudas, podemos resumir en la siguiente frase. ¡Qué gran historia! El verdadero HASHIKO nació en Japón en el año de 1923, y cuando el doctor Eisaburo Ueno, profesor de la Universidad de Tokio, murió en mayo de 1925, HASHIKO regresó al siguiente día a la estación de tren de Shibuya a esperar a su amo, y esto lo hizo por los siguientes casi 10 años, hasta su muerte, en marzo de 1934. Al día de hoy, a la puerta de la estación de Shibuya, existe una estatua dedicada a HASHIKO, para que nunca olvidemos su historia. Fidelidad, amor, un lazo especial, ¿cómo explicarlo? A veces las cosas sorprendentes solamente ocurren, y es muy posible que tú estés desarrollando una justo ahora, ahí en casa, con tu mascota, que quizás esté a tu lado en este preciso momento. Gracias por ver este video, si te gustó suscríbete y déjame un comentario, y nunca olvides que tu historia aún no termina de escribirse. Hasta pronto.